Mañana frente a Unionistas. Xavi, buenos días. Buenos días, Ediel. ¿Qué tal? A ver, lo decía. Mañana es un partido, y ayer lo hablamos con Xavi Torras, periodista de TV3, colaborador también de la casa, que nos decía que en otras circunstancias sería un partido para poner a cuatro futbolistas del filial y en los que menos juegan del primer equipo. Pero, tal y como está el equipo de este hombre, de Xavi Hernández, mañana hay que ganar y hay que ganar bien. Hay muchas personas que creen que es un partido trampa, valga el tópico, y que podría, ¿por qué no?, provocar un susto al Barça. ¿Crees que es así? ¿O mañana hay que ganar fácil y hay que superar ya un poquito este bache de sentimientos que estamos teniendo? Mira, pues, bueno, yo venía por otro tema completamente distinto, pero no pasa nada. No, dime, dime, dime. No, 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 porque, mira, ayer lo hablábamos con Farrán y precisamente, Farrán Martínez, yo le pregunté si el once por el cual tenía que apostar Xavi era un once de garantías, para decirlo así, con la mayoría de titulares, o bien él aprovecharía para dar rotación a los más habituales. Y es evidente que en el contexto en el cual llega el Barça en este partido, que es después de la debacle ante el Madrid, no te puedes permitir ningún tropiezo. Entonces, yo creo que mañana Xavi irá con todo. Es verdad que sí que veremos a algún futbolista del filial. Pero los que estarán en el campo, como mínimo, bueno, él, mira, Farrán me dijo que él estaba bastante confiado y tranquilo. Yo no lo veo tan claro. Creo que es un partido trampa. Eso sí, hay que esperar que los jugadores tengan ganas de reivindicarse. O sea, que no sea un partido como el del Barbastro que lo acaba sacando, pero acaba sufriendo contra un equipo muy inferior, sino que desde un primer momento se note la teórica superioridad.